Precisamente tengo dos invitados de CONAPRED y de la Fiscalía de Drogas, varios temas fiscal, buenos días, bienvenida, qué gusto tenerlo por acá, licenciado también. Varios asuntos, entiendo que CONAPRED está preparando unos temas y tiene que ver con temas de prevención, pero aprovecho que está la Fiscalía de Drogas aquí también, fiscal, he visto, debo decir, con satisfacción, decomisos importantes en los últimos días, y además de eso, decomisos con detenciones, se lo pregunto porque muchas veces vemos que incautan una tonelada de drogas, pero no meten preso a nadie, entonces eso es un poco extraño, deja una sensación agridulce a veces entre los ciudadanos. Sí, claro, en las últimas semanas se han visto, se han dado varios decomisos con detenciones y por cantidades grandes de drogas. Bueno, eso demuestra el trabajo duro que está haciendo la Fiscalía en conjunto con los estamentos de seguridad. Sí, comparación, por ejemplo, con otros años ahora mismo que tiene el reporte, o todavía habrá que esperar la estadística final, pero entiendo que hay un incremento, ¿no? Sí, hay un incremento. Ahora, fiscal, como le decía, hay satisfacción cuando hay un decomiso de este tamaño, pero la persona que está en su casa viendo gente llegando a su calle todos los días, o sea, el piedrero que me rompió el vidrio del carro para sacar un maletín de una laptop, ese no es el que lleva 200 kilos de droga al hombre. Entonces, ¿qué pasa contra ese ataque a la venta ilegal de droga en la calle, en la esquina, que quizás es el que le afecta directamente al panameño de a pie? Bueno, en ese sentido también las fiscalías están trabajando en conjunto con los estamentos de seguridad a través de las compras controladas de drogas para establecer quiénes son los vendedores en las diferentes áreas de la ciudad. Y ese es un trabajo también mancomunado que se está haciendo. ¿Hay detenciones? ¿Se están dando en estos casos? Sí, se están dando detenciones también. Y eso es a diario que se hace. ¿Qué pasa en estos casos? Es decir, creo que, y por eso está con Apred con nosotros esta mañana, este tema del piedrero de la esquina, o sea, ese que es el que genera el problema, o cómo resocializamos, por ejemplo, o cómo curamos o salvamos o rescatamos a una persona que ha caído en eso. Bueno, el Ministerio Público en conjunto con los entes de salud y otras instituciones del Estado hemos estado desarrollando un plan piloto denominado Programa Judicial de Tratamiento de Drogas que va destinado precisamente a estas personas que delinquen producto de su adicción al consumo de sustancias ilícitas. Este programa inició en Estados Unidos en la década de los 80 y se ha replicado en diferentes países con muy buenos resultados. ¿Cuál es el fin de este programa? Pues reinsertar a esta persona socialmente a través de una atención terapéutica adecuada. Esto es una unión entre salud y justicia. Por eso le llamamos una justicia terapéutica. ¿Eso es lo que estaría haciendo con Apred ahora o estaría a cargo de con Apred? Bueno, aquí participamos los administradores de justicia, tanto Ministerio Público como órgano judicial en conjunto con los entes de salud y también los centros de tratamiento que son los que van a dar los tratamientos. ¿En qué consiste este programa? Consiste pues en la suspensión condicional del proceso, valga la redundancia, sujeto a condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Someterse a un tratamiento preestablecido, individualizado para cada individuo, para cada persona. Hay que cumplir pues con la persona interesada en someterse a este tratamiento debe cumplir con ciertos requisitos sanitarios y legales y cumplir también pues después con su participación y su adherencia a este tratamiento y al final que recibe como beneficio que su causa sea, se extinga su causa penal, no se le, no registre sus antecedentes penales, una causa y pues su reinserción social y terminar de plano con el problema que estaba causando su posibilidad pues de delinquir. ¿Está bien identificado cuáles serían los delitos de estos adictos que los harían valederos o que les permitirían calificar para este tipo de, no sé cómo llamarlo, de programa para esta gabela? Sí, porque a lo mejor no vaya a ser que eso se use como ventana para que alguien de un delito grave diga que lo cometió por su adicción y que va a entrar al tratamiento y después se queda exonerado de... Porque no lo es un piedrero que se roba un tanque de gas. ¿Qué es lo que pasa? O sea, el piedrero se roba un tanque de gas para comprar su piedra. No, esa posibilidad no existe. ¿Por qué no existe? Porque tiene que cumplirse con requisitos legales. ¿Cuáles son los requisitos legales para suspensión del proceso? Que la pena por el tipo imputado no supere los tres años de prisión o 36 meses. Entonces ya hay una restricción que no permite el ingreso de personas por delitos graves. Igualmente en el plan piloto se escogieron algunos tipos delictivos. Entonces, pues mientras estemos en el plan piloto estamos ceñidos a esas restricciones. Entonces, regreso entonces al tema. Por ejemplo, un piedrero que se roba un tanque de gas. O sea, estamos hablando de que entendemos que no se lo robó por el beneficio económico del tanque de gas, sino para comprar la piedra. Y esa es la persona que entiendo es la que se quiere rescatar. Exacto. Este programa va orientado hacia aquellas personas que padecen de la enfermedad. Porque nosotros como país tenemos que ver esta enfermedad como un tema de salud pública. El tema de las adicciones a las drogas. Entonces, fundamentadas un poco en lo que es la Estrategia Nacional sobre Drogas, que ya es una política del país adoptada mediante decreto ejecutivo de 592 de septiembre del 2013, se elaboró de manera coordinada el programa judicial de tratamiento de drogas, que se llama, es el nombre con el cual se denomina aquí en Panamá. En otros países se le denomina tribunales de tratamiento de drogas. Porque en otros países sí se ha visto como una jurisdicción especial. Sin embargo, aquí nuestro sistema jurídico nos permitía adaptarlo como un programa. Entonces, este programa está dirigido hacia aquellas personas que, producto de su enfermedad, cometen estas acciones delictivas. Y darle esa oportunidad de suspender el proceso, de derivarlos a un tratamiento bajo un seguimiento judicial. Que es el seguimiento que se le da bajo la coordinación del sistema de administración de justicia, en coordinación con el sistema sanitario de salud. En este sentido, ¿tiene con APRED la gente los recursos y los fondos para poder llevar adelante este programa? Actualmente, es que realmente el programa ha demostrado los costos-beneficios. Porque anteriormente se aplicaban este tipo de alternativas, sin embargo, no se le daba el seguimiento. Y muchas veces las personas iban a los centros carcelarios y el Estado tendría que incluso asumir otros costos dentro de estos centros penitenciarios. Incluso está el hacinamiento en las cárceles. Este programa incluso reduce los costos para algunas cosas que el presupuesto del Estado tenía destinado. Entonces, el programa va incluso para esa parte. Ahorrarnos costos en cuanto al tema este del hacinamiento de las cárceles, el tema de la reincidencia de estas personas que cometen un dolito producto de su adicción. Porque a través del programa ya nosotros vamos a reinventar a una persona productiva. ¿Cómo se entra al programa? Ahora mismo seguramente una señora nos está viendo y dice mi hijo tiene dos años en la joyita y a lo mejor podía entrar a este tema porque usted me dijo que hasta 36 meses, ¿no? ¿Cómo? ¿A dónde va? ¿A dónde se apunta? ¿A dónde se anota? El programa, como se elaboró todo un proceso de manera coordinada entre todos los sistemas jurídicos y el sistema sanitario, se elaboraron criterios de elegibilidad. Cuando se conoce una causa de determinado delito, que son los delitos que se determinaban al plan piloto, el plan piloto se está desarrollando en el mes de febrero en Cocle, como le explicó la señora fiscal, si se llega a la causa y entra dentro de los delitos, la defensa aplica lo que es una sospecha, un cuestionario de sospecha para ver si esa persona, si cometió el delito producto de una enfermedad a la adicción. Si realmente se detecta bajo esa condición de sospecha, se deriva la persona a una confirmación diagnóstica, que es la que desarrolla el Ministerio de Salud, donde se hace todo un diagnóstico situacional de esta persona para ver si realmente padece de la enfermedad. Sí, fiscal, por favor. Sí, quisiera agregarles que como requisitos para ingresar al programa, primero tiene que haber que el delito sea de aquellos que permiten el ingreso al programa, que la persona haya admitido la comisión del hecho delictivo, también el compromiso de esta persona de someterse al programa, que eso ya serían requisitos sanitarios, al igual que la evaluación médico-legal que establezca pues que esa persona tiene un problema de dependencia a drogas y que cumpla con todas las exigencias para la suspensión condicional del proceso. Serían esos los requisitos. Y otro aspecto importante que quiero señalar es que este programa no implica un costo al Estado más allá, porque estamos trabajando con lo que ya tenemos, los sistemas de salud ya establecidos. Son estructuras que ya existen, que se han montado. O sea, no estamos hablando de una erogación adicional. No estamos hablando de una erogación adicional, ni por parte del Ministerio Público, del órgano judicial, tampoco de los sistemas de salud, ni de los centros de tratamiento. Estamos trabajando con todo lo que ya teníamos, con las estructuras ya establecidas. Incluso para el desarrollo del programa se hizo un diagnóstico para ver dónde nosotros teníamos la mayor oferta, porque para eso también había que tener una oferta de tratamiento. Dónde en el país existía una mayor oferta de tratamiento, tanto ambulatorio, tanto para aquellas personas que producto de esa adicción requieren un tratamiento residencial. Por eso que escogimos el Distrito Judicial de Cocle, que es el que actualmente cuenta con la mayor oferta para poder desarrollar el programa piloto, ir evaluando y de manera progresiva... Por el momento es piloto. De manera progresiva ejecutarlo en otros distritos judiciales. Fiscal, quiero dejar ese tema y aprovecho que usted está aquí. Y perdone, porque la voy a sacar un poquito de lo que habíamos planteado, pero no, ustedes también y los fiscales del mundo se reúnen, en algunos momentos viajan, tienen comunicaciones, van a congresos, asisten, etc. El mundo debate temas, fiscal, por ejemplo, como la legalización de drogas, como la marihuana, principalmente la legalización de la marihuana. Hay detractores, por ejemplo, del tabaco y del alcohol, que los consideran drogas, pero legales, pero que son drogas de todas maneras, pero están legales. Y hay una lucha entre este grupo. ¿Qué pasaría? ¿Hay posibilidad, no he dicho de legalizar la marihuana en Panamá, que quede claro, pero de debatir, por ejemplo, la legalización de la marihuana, por ejemplo? O sé que en otros países no se ha legalizado, pero se ha despenalizado el tema de la marihuana. Hay distintas lecturas sobre este asunto, ¿no? Bueno, Panamá, de hecho, despricionalizó el tema del consumo de sustancias ilícitas. Sí. Cuando entró en vigencia en el 2007 el Código Penal, ya la posesión de drogas con ánimo de consumo dejó de tener pena de prisión. Y solamente se le estableció pena de días multas, arrestos de fines de semana, y pues ya no está... ¿Ya por fumar canllar uno no va a preso? No. ¿Ah, sí? Cuando ya era un muchacho, si te pillaba a nadie fumando canllar, se lo llevaba a preso. No, ya no. Ya no, el consumo de drogas, la tenencia de drogas con ánimo de consumo está despricionalizada, no despenalizada, porque sí sigue siendo o constituyéndose en un delito. Ahora, aquí en California yo puedo decir que esto es para uso medicinal. En Panamá eso todavía no es un argumento que uno pueda agrimir en un tribunal o en una fiscalía. A nivel internacional sí se están dando las discusiones de ver la posibilidad de legalizar algunas drogas. Sin embargo, no existe ninguna evidencia científica que nos demuestre que el hacer esto va a disminuir el consumo. Pero sí hay que ver el tema de que si nosotros legalizamos algunas drogas, los sistemas de salud tienen que estar más fortalecidos, porque ya se va a convertir en un tema de salud pública, donde va a haber un consumo mayor de estas personas. Ahora, el tema de su legalización a lo mejor no disminuye el consumo, pero ¿disminuiría la delincuencia relacionada al consumo? Esa es lo que se está discutiendo a nivel internacional. Sin embargo, todavía no hay una evidencia científica que demuestre eso. ¿Panamá pudiera llegar a ese nivel de por lo menos discutirlo, fiscal? ¿Piensa usted que sí? Seguramente le van a preguntar y le van a consultar o la van a invitar a la discusión. De repente sí, habría que ver cuál es la posición nuestra como país. Tendríamos nosotros primero que sentarnos a ver este punto. Me quedo con eso, gracias, fiscal. ¿Podríamos agregarle algo más? Por favor, claro. Sí, queríamos comunicar que a partir de hoy inicia un seminario de capacitación para todos aquellos que estamos involucrados en este programa judicial de tratamiento de drogas y contamos con la participación de expositores internacionales. Tenemos chilenos, mexicanos, estadounidenses también. ¿Van a estar en ese seminario? En este seminario que va a ser a partir de hoy en el Hotel Panamá. ¿Quiénes están yendo al seminario, por ejemplo? ¿Gente de fiscalías de drogas? Fiscalías de drogas, del Ministerio Público, pues fiscalías de drogas, jueces, defensores de oficio, los sistemas de salud, los centros de tratamiento. Estarían yendo a este seminario para ver este tema del plan piloto. Estarían capacitando en cuanto al tema del programa. Bueno, vamos a esperar que comience el programa y allí entonces conoceremos los primeros resultados. Por favor, los comparte con nosotros. Bueno, ya de hecho ya hay resultados porque este plan piloto inició desde febrero de este año. Ya hay alrededor de 10 personas derivadas y ya se están viendo los resultados. Incluso las personas ya están considerando o agradeciendo por la oportunidad que se les ha dado. ¿Es suficiente tiempo? Si usted me dice febrero a noviembre, estamos hablando de ocho meses. No, todavía no es suficiente tiempo para evaluar el programa. Sin embargo, se están estableciendo los mecanismos para hacer ese monitoreo de evaluación. Me quedo con eso. Gracias por estar con nosotros esta mañana.